Este martes, en Buenos Días Santo Domingo, tenemos muchos temas que estoy seguro a usted le va a interesar. También estaremos con el presidente de la Captur, Lizardo Suárez, para estar hablando del tema del Día Mundial del Turismo. En nuestro segmento de manualidades, Maybe Méndez nos traerá sorpresas. Y también en nuestro segmento de línea de estética será Genesis Parreño, enseñándonos a hacer un maquillaje profesional. Todo esto y mucho más, a las 8 en punto de la mañana y a las 17 horas en nuestro repis. Lo esperamos con una tacita de café para decir... ¡Buenos Días Santo Domingo! ¡Buenos Días Santo Domingo! Este martes, 8 horas, solo por Majestad Televisión.